Venimos a ayudarla a ella, porque somos vecinos y ella, ella tenía su marido de que salió desde el domingo y no ha llegado. Está muerto aquí ya, las autoridades han confirmado que está muerto aquí. Sí, yo vi una foto, todavía no vimos la muerte. ¿Cómo era el vecino de ella? ¿Qué se dedicaba? Él trabaja, él vende, en un motorcito, él vende correa usado y zapatos, tenis, todo usado. Trabaja con un motorcito, aprende tenis, la correa, y después domingo viene a las seis y viene a trabajar, y bañando, dile a mí, a la ocho, viene a volar, domingo a la ocho, no llega. No. ¿Por qué te amabas tú? Pelando, pelando. ¿Dónde ustedes vivían? ¿En qué edad tenías? En Fantino. ¿En Fantino? Sí. ¿Qué edad tenías Fernando? ¿Qué tú crees que pudo haber pasado con Fernando? Yo no sé.